Vamos a trabajar con el libro Esperanza para hoy, página 199, Límites. El primer límite que aprendí a fijar durante mi recuperación estaba relacionado con el sarcasmo. Había iniciado una discusión con una persona acerca de un conflicto determinado. Pese a que yo intentaba de buena fe llegar a una solución amistosa, me respondió con sarcasmo varias veces. Al cabo de un rato le respondí que si seguía siendo sarcástica, no iría una palabra más hasta que estuviera dispuesta a continuar el debate de manera respetuosa y productiva. Como continuó comportándose en la forma desagradable, me levanté, me fui a ocupar de otros asuntos. Después de varios casos similares, el sarcasmo se convirtió en algo raro en mis discusiones con esa persona. Después de un intercambio inicial airado, me gané su respeto cuando mis actos reflejaron mis intenciones. No obstante, el resultado más importante fue el respeto a mí mismo, que esto me proporcionó. Dejar de claro lo que es establecer para mí es un instrumento que uso para ocuparme de mí. Esto lo coloco en la categoría de cambiar las cosas que puedo. Como dice la oración de la serenidad, para fijar límites sensatos y efectivos, es importante discernir entre mi responsabilidad y las ajenas. La oración de la serenidad también me puede ayudar en este sentido. Luego puedo tomar una decisión sobre las lesiones que concretaré. O no, soy libre de ocuparme de mí como lo considere necesario. Le guste o no mis decisiones a la gente. Pensamiento del día. Me ocupo de mí mismo poniendo límites razonables a los que me rodean. No se puede poner límites y ocuparse de los sentimientos alejenos al mismo tiempo. Para entrar con este tema vamos a hacer cuatro preguntas con sus respectivas respuestas. ¿Cómo puedo empezar a conocer más profundamente sobre un verdadero trabajo con el tema de los límites? Con mi poder superior y este nuevo programa de Alanón, que no se nos olvide, que muy buena voluntad, disposición y disciplina. Y según la filosofía de Alanón, ¿qué son los límites? Son reglas de conducta que fijo para mi propio bienestar. Recordemos, deben de ser sanos. ¿Cómo puedo conocer los límites y qué debo de tener muy en cuenta? Primero, identifica cuáles son tus límites. Segundo, acéptate y ámate. Tercero, respeta los límites de los demás. Cuarto, establece límites también contigo mismo. Y identifica cuándo no dependen de ti. ¿Y cómo pueden ser los límites? Cambiables, movibles y flexibles. ¿Qué incluye poner límites y cómo lo hago? Toma las riendas de tus acciones y decisiones. Es decir no cuando quiero algo y decir sí cuando lo deseo o lo necesito. Es decir hasta aquí. Es no dejarme llevar haciendo lo que los demás quieren para crear un conflicto. Es no terminar haciendo las sugerencias de los demás. Es no dejar que me invada mi intimidad. ¿Y cuáles son mis defensas para mantenerme protegidos? Los límites, recordemos. Deben de ser con amor. ¿Qué defectos de carácter negativo no me permiten establecer límites sanos? Estar complaciendo a todo el mundo. Decir sí cuando en realidad quiero decir no. Se les dificulta mucho reconocer su propia identidad. Y de paso los demás terminan tomando las decisiones por ti. Hasta aquí el trabajo con el tema límites. ¡Suscríbete al canal!